Muchas gracias, Ángel Luis. Se preparan los de la sexta, son seis los ejemplares, 1,200 metros a recorrer. Nos vamos con la que cierra el cartel de hoy, acercando a su encasillado, al ejemplar número 4, Don Pedro P., detrás también está el número 6, Señor Bisturí. En la banca de primera, la favorita es el número 3, Estela Ramón, en proporción de 3x2, paga 50, paga 60 el número 1, Sartan Pepper, ofreciendo 80 el 4, Don Pedro P., y el número 5, La Negra Pola. Ya entró a su encasillado, Don Pedro P., también lo hizo el Señor Bisturí. Todos dentro del partidor. En cualquier momento comienza la acción. 1,200 metros. Esperamos por el toque del timbre. ¡Suena el timbre! Y en acción a los competidores, el Señor Bisturí trató de encabezar el pelotón, pero con mañoseos. En la primera parte de la carrera, Estela Ramón, adentro Faruk, muy cerca, Don Pedro P. Están luchando el cuarto de Sartan Pepper, la quinta posición. Para La Negra Pola está último el Señor Bisturí. Se están acercando al poste de los 800 metros. Sigue la batalla por el primer lugar, Estela Ramón, a Faruk, afuera Don Pedro P., busca colocación y a seis cuerpos. En el cuarto está Sartan Pepper, La Negra Pola continúa quinto el Señor Bisturí. Último, 600 metros para que concluya la carrera. Estela Ramón, adentro, domina por medio cuerpo, Don Pedro P., afuera, le presiona desde el segundo lugar a cinco cuerpos. En el tercero ahora está Sartan Pepper entrando a la recta de las decisiones. Sigue la batalla en pie, adentro Estela Ramón, afuera Don Pedro P., a tres cuerpos. En el tercero se acerca Sartan Pepper, faltan ahora 200 metros para el final. Estela Ramón, adentro, tiene con qué responder. Vuelve a la carga y pasa al frente Don Pedro P., queda en el segundo Sartan Pepper, tercero, 50 metros para el final. Estela Ramón, a por un cuerpo, Estela Ramón, a con Carlos de León, gana la sexta por un cuerpo. Llegó segundo Don Pedro P., tercero Sartan Pepper, cuarto La Negra Pola, quinto Faruk, cerrando el grupo, el Señor Bisturí. Con tiempo de 1.16 y 4 quintos se impone en esta sexta carrera Estela Ramón, número 3, la monta de Carlos de León, que se lleva la dupleta de cierre en el día de hoy. Claro, cuando la carrera se da oficial, Estela Ramón representó a la Estela Aurora, que entrena a Juan Jiménez, y cerró como favorita en la banca de primera, su proporción 6 por 5. Estela Ramón siendo favorita de esta sexta carrera. En la banca de segunda fue segunda favorita Estela Ramón. Ahora vamos al camarero.